Y listo, listo A ver, veo en el PC Ok, pero en el celuato Debería aparecer Por ejemplo Por ejemplo, entro yo Entro a un canal Le doy al ícono Le doy a Cerca de O en el chat No, en el chat no Si está en vivo o no Solo le tienes que dar al ícono Del canal Y luego en Cerca de Si está en vivo Pues es más Tienes que apretarle al ícono Si ves el canal directamente Pues solo es en Cerca de Vamos a ver Vamos a ver Ok, está ahí Ya está Este Está viendo a Will Ok, entonces Pues pasemos Quiero jugar toda la saga De Crazy Castle Al menos Al menos los que tengan que ver con Box 1 Quizás son 4 Creo que se ha ido abajo Ah, no se ha ido abajo Porque Nadie está bien Entonces Entonces Pues esto Pondemos esto Pues empecemos Este Tiene un sistema de Password Así que No importa Cuántas veces muera El juego El juego es muy simple Son laberintos Donde Tienes que Tienes que Conseguir todas las zanahorias Evitando que te atrapen Si Si, así es Muy simple Y ahí ya largué Te dan puntos extra Por matar a la Bueno Creo que matar Es una palabra fuerte Por derrotar A los enemigos Certe Ah, no se ha ido mejor Tienes que Corto Sinim Aquí Desc 얼� Y Un Certe Bien Su Y así es todo el juego. Son creo que como 60 niveles. Sí, pero son cortos. Por ejemplo, en ese me tardé que... un minuto 2. Podría decirse que el juego dura... sabiendo que hacer perfectamente, debería durar como una hora. O dos. Si es tu primera vez como yo, puede que te pases medio día. La puntuación es meramente opcional. Opciona. Ah, y todos los laberintos son... son horizontales. No puede saltar. Así que si pasa esto... estás muerto. Diablo. Era bajo. Así es. Aparentemente el más, más largo es el 4. Este... solamente por curiosidad lo busqué en YouTube. Un log play. Y se tardó como 5 horas. Y quiero saber que... Sabía lo que hacía. Sabía pasarlo... bien. No lo vi, pero me... Nada, me quiero imaginar. No lo vi, pero me quiero imaginar. Guish, me gananá. Me gananá. Me gananá. Por acá, por acá, por allá y ahí Ups No quería saltar No quería saltar ¿Qué? ¿Qué? y la ah 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 ¿Sabes? Esas pociones te hacen invencible Pero por tiempo limitado, creo que se apagó muy rápido Debí haberme fijado que dejó de parpadear No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se tirará en la cre czyli WEEEEEEE Si Y B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no, no, no me arrepentí y la apague no, no no, no ¡Oh! ¡Avanzado! ¡Maldición! ¡Avanzado! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Yay! ¡Yay! Rayas Muchas gracias Siren Siren ¡ be bien Si Mueaje La какая Dime Fu dé la Ni Hijo de eso, me engañó. Ah, hubiera bajado por la puerta. 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 Ah, hubiera bajado. Ah, hubiera bajado por la puerta. 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 Ah, hubiera bajado. Ah, hubiera bajado por la puerta. 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 I e el e e e e e en o ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, Dios! ¡Dios, job! ¡Ah, sí!! ¡Ahí va! ¡Ah, eso fue! ¡Mmm ya no puede regresar! ¿Para qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. Wow. Wow. Me pregunto cuando voy a pasar esto. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Pan tan tan! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No puedo avanzar Ya me atoré Estoy en fucking atorado De hecho, tengo todavía una salvación Ahí está No puedo avanzar No puedo avanzar Me atoré No puedo avanzar No puedo avanzar No puedo avanzar Ya me atorado No, 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 no me están siguiendo Sigo con la idea de que les puedo dar en el aire ¿Eso fue mucha suerte? Hijo de su... Me trolea Me embosco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! y el guante tenía un guante no importa, no importa, pero la verdad es divertido, derrota lo más que puedas no, muerto Uy, no, está riesgoso no, jajaja, buen trolea no, muerto creí que le podría ganar la entrada no, muerto 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 baja y... a la de fuerzas damos un paso adelante no, muerto me van a acordarme de eso no, muerto no, muerto no, muerto Sea lejos Oooo Ya venía para acá Ya venía para acá Eso es trampa Como te imagino que voy a saber dónde está ¿Cómo te imagino que voy a saber dónde está? ¡Suscríbete! 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 No puedo creerlo ¿Por qué está el pedido? No solo lo desperecí Sino que no le di a ninguno ¡Suscríbete! 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 ¿Y si caigo de hecho? ¡Menos mal que le encanta buggearse en las puertas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me di alguien! ¡Ay, Dios mío, Jesucristo! ¡Ah! ¡Y un escenario! ¡Y de cada lado! Creo que más peligrosas son las verdes no 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 sí no 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 voy a inventar eso diablos Por acá, por acá No Sí Raya Oye, no, se me olvida De dónde venía esta Oye 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 ¡Suscríbete! No Uy A ese segote me encanta suave Que hijo de la Puedes decirle, tiro como una otra vez Si, si, le doy directo Ok, eso vale la pena Ok, eso vale la pena Ok, eso vale la pena Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¿Bajará de esa zona? No Si baja Pero Eso fue suerte ¿Bajará de esa zona? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si, esta mirilla la voy a jugar. Oh, Dios. Jajaja. Estoy retrocediendo. ¿Por qué? Uh-huh ¿Para qué retrocedí? Es una buena señal Eso es todo, amigos Nivel 28 ¿Por qué empecé a retroceder? ¿Qué pasó ahí? No entiendo ¿Cómo vi el pulsador o algo así? ¡Hasta ha sido un montón! ¿What? ¿Cómo los había atrapado? Sí, no recuerdo ¿Cómo vi el pulsador? ¿No recuerdo? ¿Cómo vi el pulsador o algo así? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo vi el pulsador o algo así? ¡Gracias! ¿Qué está pasando aquí? Eso fue R2 Pude haber venido alguien y me hubiera interceptado ahí Ah, ya entiendo por qué, por qué ¿Por qué me regreso tanto? Ah, puedo avanzar y retroceder Pero ya no puedo regresar a donde estaba ¡Y qué idiota! No sé por qué ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Sí, ah, sí, no puedo derrotarla A menos que no sea la última cenabra Claro Ok Esa cosa es... Bioxiki Bioxiki No 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 Sí No Tengo que trope Uy eso fue una suerte está en inusión no 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 note no 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 u Sí, era bueno, pero no tan bueno Sí, era bueno, pero no tan bueno Sí, era bueno, pero no tan bueno Sí, era 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 bueno Mooshes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rosa, bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hijo, si el guante es padre Oye Lo bueno es que subiendo puedo retroceder Bajando si ya no hay Vuelta atrás Bajas o bajas Bajas o bajas Bajas o bajas Bajas o bajas No sé si le puedo dar media escalera Me suena que no Bajas o bajas Ah, parece el mismo caso Ah no, no tengo escape Tengo que voy a dar No sé si le puedo dar media escalera 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 No sé si le hubiera regresado Oh no, se hubiera regresado Ese ha estado muerto ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Y, se me olvide. ... guante Oh, eso es mi Pienso jugar solo hasta el 3 nada más claro pero junto con Megami Tense Oh si arriba Ay no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 Ah, ¿el último? Creo que me faltaba uno para la izquierda. Uy, uy, uy. Ah, no. Yes. Uy, me había equivocado. Uy, bueno. Puede ser el último. Nooo. Oh. Hijo de nuevo. Ha. Really nice. Nooo. 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 Ya, si hubiera bajado. Nooo. 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 Oye, ha sido perfecto. Muy tarde. Nooo. 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 Perfecto ¡Dios! Había quedado ahí ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¿Le daré? ¡Se! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Por acá Por acá Por acá Por acá ¡Gracias! Debería de ver una abajo No ¡Suscríbete! 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 Si Yo quería venir avanzado pytanie nail ding ni En media hora tal vez Ya más o menos... Le agarré la onda, como se mueve Y qué tendrá quelya Ya me dije ah dieser No se mueve Al listo Para las lluvias Prim dumbbellектор Sangual Shark Oln va a characters ¡Suscríbete! Catiado ¡Oh no! Quería usar el guante Quiero usarlo con el otro Es igual Sí, además están cortitos Tampoco son mapas así súper gigantescos ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde vas? Uy, uy, uy Yyy, nooo Ah, era por la derecha ¿No? ¿O sí? No, no, no había pared Sí, está muy estrecha ahí para hacer eso Girarse y... Y golpear Y ahí aparezca Y ahí aparezca Y ahí aparezca Uy, esta la veo difícil No, el guante tiene que ser para uno de estos. No puedo ir desde la izquierda porque no puedo saltarlo de ninguna forma. Y si caigo aquí... No, ni siquiera puedo caer ahí. No, si el guante es a fuerza hasta aquí. Con este. Y por qué no baja acá. ¿Si bajara? Si pudiese bajar. Ah, qué tramposo. Si pudiese bajar este, pues lo intercepto. La caja y el guante son para esos dos. Si, si. Si, si. ¿La caja y el guante son para esos dos? La cosa es cómo voy a pasar a este sin el bote Ah, sí, sí, se puede La cosa es cómo voy a pasar a este sin el bote No, cayó allá Pues él es más controlable No, no, no pudo Ah, no puede ser Ahora sí es imposible No, aunque el amarillo pueda controlarse No, no, otra muerte Otro bloqueo es Supongo que tiene que ser lo primero que haga así Oh, de hecho Naturalmente no aparece ahí Uno de los gris Cae Sí, tengo que dar el prison llegar Para que no se lo que No, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas Eh, no Aunque el amarillo podría bajar De hecho No, 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 no Debería haber Intentado que Se metiera en el tubo El amarillo sí se puede meter en los tubos Sí, sí, sí Larga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es un precio justo. De hecho sí pueden subir. Creo que los grises pueden subir. Dubos pero no bajarlos. Creo. Me engañó. Se regresó. No, con ese no. Con ese nuevo dato. Está bien que tú cojas esto de una vez. Buenición de moscara. ¡Suscríbete al canal! no pude decir más perfecto llámelo, llámelo a 5 niveles excelente no, este es solo ¡Gracias! 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 A ver si he agarrado a casa de acá Nice Oh That I . . . . ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cosa es... ¿El amarillo está ahí todo el tiempo? ¿O aparece de algún lado? Ah, no, sí aparecía. Oh no, me acabo de... No, creí que me había bloqueado. No hay... Que nos suba, que nos suba. ¡Suscríbete! 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 Eeeh Un? Un? Una de las calles que está Un? 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 de ahí venía el otro de atrás más rápido qué bueno que puedo bajar por ahí me sentí encerrado cómo se me olvidó que eso es un camino sin salida no hay bien no, no perfect Ah, de hecho sí había camino aquí a la izquierda, el tubo. La pregunta es cómo llego allá arriba. Ah, ya vi. No, el guante era para el gato de arriba. Sí, es otro con Trump. El guante es para el gato de arriba. No puedo pasar sin derrotarlo. Hay una pared a la izquierda y no puede bajar de ahí. Bueno, existe una pequeña posibilidad. Pero voy a tener que ser de suerte. Oye. Y es cuando llegue hasta el extremo derecho. No. No. Oh, sí. No, pero tienen que ser dos veces. Oh, fuck. Porque una es para esa y otra es para esta. Genial. Y creo el último. Oh, oh. Menos mal que la marido se detiene. Si, ¿no? No, igual estoy atrapado. Maldición. No, igual estoy atrapado. No, sin duda. No, sin duda. No, sin duda. Tendrían que encontrarse y tocarse y separarse al mismo tiempo, eh no creo que pase, no Sí, el truco era hacerlo rápido Uh, no, 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 no Oh, perfecto Uh-oh Perfecto ¿Y ya? Sí, los juegos del NES De hecho creo que tiene historia pero ni siquiera lo presenta Creo que su querida estaba atrapada o secuestrada o algo así, muy al estilo de Mario Era un Mario más ¿Eso o el emulador no está corriendo? ¿Eso o el emulador no corre? ¿Alguna especie de animación al principio? Pero no creo No, 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 no creo Más suena que es un juego viejo de NES Jajaja Perfecto Perfecto Eh... Eso es todo amigos Y hagamos Y hagamos todo otra vez, no De hecho puedo hacer los niveles que sean necesarios Y podría aumentar mi score Y podría aumentar mi score Pero bueno, eso es para alguien que Que le haya llamado al juego, ¿no? Que quiera tener 99.999.999 puntos Si es que puede llegar Yo digo que sí Aunque debe de ocupar Eh, yo digo que sí, sí puede llegar Por supuesto ¿O no? No, es que ese número requiere No sé cuántos bytes requiere No sé cuántos bytes requiere Hagamos un cálculo rápido Eh... 99.999.999 Este... No, no es cierto 2 a la 2 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 24 27 27 27 bits 27 bits Esos son más de 3 bytes 4 bytes 4 bytes englobados No sé si en ese entonces la NES podría procesar Ah, cadenas de 4 bytes Como palabra Ah, yo digo que sí O quién sabe Pero bueno Pues... Ese fue Crazy... Bugs Bunny... No... The Bugs Bunny in Crazy Castle 1 Este... Mañana... Continuaré con el Megamitense Y el domingo... ¿Cuánto me dice de este? Dos horas y media Tal vez streame antes del... Opera Omnia Este... O... ¿No? Ok, streame temprano antes del Opera Omnia Este... A ver si lo... Digo, el 2 Y... Así lo tunaré hasta el 3 De con Megamitense Espero que lo pueda terminar El... El mismo domingo Y quedé en una en un solo... Directo, como este Espero que sí Ehh... No creo que este... Se ponga muy perro Pues bueno Bueno... Muchas gracias Por ver Y nos estamos viendo Y hasta la próxima Chau 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 Chau